Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ani y hoy les traigo ideas para hacer cuadros fáciles y rápidos. Para la primera idea vamos a utilizar dos retablos en madera, estos yo los encontré en el Dollar City, cada uno por $13,000 pesos y voy a utilizar dos, pero les voy a mostrar cómo se pinta uno porque el otro es el mismo proceso. Así que lo primero que voy a hacer es aplicar una base en color blanco, voy a utilizar pintura en spray en color blanco brillante, pero también lo pueden hacer con mate o también una pintura blanca acrílica. Voy a hacer una técnica muy sencilla que es efecto mármol, para eso en un recipiente de plástico lleno de agua y voy a aplicar cuatro colores en pintura en spray, el blanco, el negro, el dorado y el color plata, los vamos a mezclar todos. Ya tengo listos los cuatro tonos, ahora voy a manchar el cuadro, tengan tranquilidad aquí de soltarlo que él no se va a hundir, más bien con la mano vamos a presionar un poquitico para que la parte de los lados quede también pintado. Y queda así, miren tan hermoso, de verdad que es una técnica muy fácil y esto es arte, de verdad, se ve súper hermoso. Ahora voy a pasar a dejarlo secar más o menos un día y también podemos aplicarle alguna laca brillante o en color mate para proteger la pintura, yo los voy a dejar así. Cuadros fáciles, rápido y elegantes, así que para eso voy a utilizar tres bases que son para materas, estas yo las compré en Dollar City por valor de $10,000 pesos. Vamos a retirarle el precio y voy a estar realizando un juego de tres. Y quiero darle color a la madera de blanco, para eso voy a utilizar pintura blanca acrílica y así que voy a pintarlo completamente. Este mismo proceso lo voy a estar haciendo con los tres cuadros, teniendo en cuenta de pintar por ambos lados. Y dejé secar una hora, aquí ya están secos y también quiero darle la idea de que pueden dejar así blancos y ponerlo en alguna pared de patio y colgar algunas planticas, pero yo lo que quiero es decorarlo con espejos y piedra brillante, que ustedes saben que me encanta todo lo que sea elegante. Quiero crearle un marco en espejos, así que voy a sacar unas tiras, voy a cortarlas. Y para cortar el espejo es muy fácil. Aquí voy a sacar dos tiras de 35 centímetros, punto 5. Esta medida es el largo y pongo la regla sobre los puntos que tracé y utilizo un cortavidrios para cortar, que lo encuentran en ferreterías. Ahora humedezco la punta de ACPM, que es un combustible para vehículo pesado. Y ahora voy a rayar el vidrio pasándolo una sola vez. Y desprendo la parte que queda sobrando, teniendo mucha precaución. Ahora necesito el ancho, que serían 4 centímetros, punto 5, así que marco, pongo la regla y ahora deslizo el cortavidrios hasta la parte de abajo. Y con mucho cuidado desprendo y listo. Y saqué dos de 35.5 por 4.5 que van a ir en la parte de los lados. Y otras dos de 26 centímetros por 4.5 que va una arriba y la otra abajo para crear un marco en espejos. Y paso a pegar con silicona para vidrio en color transparente. Estas medidas son para crear un solo cuadro. También recuerden que estos espejos ustedes los pueden encontrar en vidrerías, pueden mandar a cortar, en caso de que a ustedes se les dificulte hacerlo. Yo voy a dejar así solamente un marco en espejos, porque la parte del centro quiero decorarlo con strass. También podemos continuar poniendo tiras de espejos en la parte del centro. Yo lo que quiero es darle un diseño diferente. Voy a utilizar strass de cuadros en espejos. Aquí les quiero enseñar algunos de los estilos que yo tengo en mi catálogo. Este tipo de material lo encuentran en almacenes de marroquinería, pero también tienen la oportunidad de que pueden solicitarlo al contacto que yo les dejo en pantalla. Y tenemos disponible varios diseños en diferentes colores. Así que voy a utilizar la que es de cuadro espejos en mi catálogo, la referencia 021. Y estuve recortando al tamaño que necesito, que son 26 centímetros por 4.5. Así que aquí las estoy recortando a esa medida. Necesito un total de cuatro para poner en la parte del centro. Y para pegarlas utilizo la silicona caliente. Y así de fácil y rápido ya están hechos. Yo hice un total de tres para colocarlos hacia lo largo. De verdad que me encantó, quedaron preciosos. Yo quiero saber a ustedes cuál fue el estilo que más les gustó. Y también los invito a estar muy pendientes al contenido porque les estoy preparando la decoración de mi sala. Así que gracias a todos, los espero en mi próximo video. Yo soy Ani de Colombia y todo es hecho a mano y con el corazón. Adiós. 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 Adiós.